Hola a todos, bienvenidos otra vez a mi canal, yo soy Estefani. El día de hoy vamos a hacer estadísticas lectoras, más o menos, balance lector y propósitos literarios. Les digo que estadísticas lectoras más o menos porque no sé muy bien hacer estadísticas, pero según ahora que intenté, tuve flashbacks a las cuatro veces que reprobé estadística en la prepa, pero pues llevé un conteo de los libros que leí este año, de algunos detalles de estos libros, y les voy a contar de eso. Antes de comenzar, quiero contarles una tragedia. Esa tragedia es que estoy muy estresada y muy ansiosa, me duele como aquí y la espalda, porque en mi servicio social, una de las cosas que tengo que hacer es grabarme leyendo cuentos, y me da mucha ansiedad grabarme leyendo porque, como ustedes ya saben, se me traba un montón la lengua, y aquí no hay problema porque estamos en confianza y ya están acostumbrados a que a cada rata hago como... y cosas así, pero pues allá es como serio, ¿no? Entonces grabé eso, me tomó dos horas grabar dos cuentos de cinco minutos, y ¡ay, no! Me siento muy mal. Por eso quise como grabar de pie para estirarme y sentirme como un poco más relajada. Así que sí, estoy como así todo el tiempo, pues es por eso. Pero bien, comencemos. La primera cosa de la que quiero hablar es cuántos libros leí en el 2020. Leí 77 libros. Estoy muy contenta por eso porque mi meta era leer 35 libros, ya que usualmente esa es la cantidad que leo, aunque me ponga metas de que 100 libros, que 200 libros. Siempre me quedaba en 35. Así que este año dije, pues voy a poner que en el 2020 quiero leer 35 libros, pero leí 77. Y bueno, esto fue gracias a que tuve mucho tiempo para dedicarle a mi cosa favorita del mundo que es leer. Y tuve muchas oportunidades, como estar en el círculo de lectura Bunco, con las morras Bunco, que son geniales, ya lo saben. Y pues estuve en un curso de ciencia ficción latinoamericana y Central Servicio Social, en el que leí muchas cosas infantiles y juveniles. Según las estadísticas de Goodreads, leí 10.096 páginas. Eso es mucho, según yo. Y hay marca que leí 74 libros porque varios que leí para la escuela no están registrados en Goodreads y no sé cómo registrarlos. Y se supone que el libro más cortito que leí era de 25 páginas y era El túnel de Anthony Brown. Es un libro infantil, está muy lindo. Habla sobre dos hermanos que se llevan muy mal, pero al final se hacen amigos porque descubren que las diferencias son lo mejor que puede existir. Y se supone que el libro más largo fue Gargantúa y Pantagruel, pero ya les había contado que no leí todo. Se supone que en promedio cada libro que leí tenía más o menos 136 páginas. Y el libro más popular que leí fue Romeo y Julieta de William Shakespeare, que ustedes saben que lo disfruté mucho y me reí mucho, aunque no era de risa. Y el libro menos popular es Cautivo estoy de mí, de Aline Peterson, que este fue un libro para el Guadalupe Reinas, en la consigna del libro de mi mejor amiga. Se supone que solo yo lo he leído en Goodreads. Y mi puntaje promedio fue 3.4. Creo que estuvieron medio me las lecturas, pero el mes que más leí fue marzo, porque fue cuando empezó la pandemia y yo bien inlusa, pensé que iba a durar dos meses, salvo mucho. Entonces cuando dejamos de ir a la escuela, yo dije como, wey, tengo que leer todo lo que pueda leer, porque van a pasar dos meses y voy a volver a la escuela, y me voy a graduar y voy a tomarme mi foto y voy a estar muy ocupada haciendo mi servicio presencial y todo eso. Entonces pues me apuré según yo a leer muchísimo y no pasó. Pero ese mes leí 11 libros, porque estuve también en el marzo asiático y pues ya saben que hay video de eso aquí. Y el mes que menos leí fue enero, leí solo tres libros porque estábamos calentando motores y todavía tenía una vida física. En cuanto a géneros, el género que más leí fue novela. No es sorpresa porque es mi género favorito y lo que siempre leo y mi género como de zona de confort. En segundo lugar, leí infantil, mucho infantil. Eso está muy chido porque yo nunca había leído tanto infantil. Creo que nunca había leído infantil hasta apenas este año. Entonces es muy maravilloso. En tercer lugar, leí teatro porque estaba en la escuela. En cuarto lugar, novela gráfica slash cómic. También eso me sorprende mucho porque tampoco es algo que lea mucho y pues está chido como empezar a leer cosas nuevas. En quinto lugar, en empate, tenemos poesía, novela corta y cuento. Y en sexto lugar, juvenil. Esto me sorprendió porque juvenil, años pasados había sido como mi segundo género. Que en sí no es un género, pero como por comodidad, digamos que es un género. Es lo que más había leído y ahora fue el último. En cuanto formato, soporte, leí 80% de los libros en digital y 20% en físico. Esto pues también fue como gracias a la pandemia y gracias a que me gané una suscripción de script que me la gané en el canal de Iris. Si estás viendo esto, Iris, muchas gracias. Y también tenía una suscripción a Bookmade. Entonces pues ahí como que anduve leyendo un buen y pues también como por lo de la pandemia era como una forma más fácil de leer. Aunque allá tengo un montón de libros por leer que no he leído físicos. Pero ajá, como que se me antojaban más los digitales, ¿no? En cuanto a digital, pues leí mucho en PDF en mi celular o en mi Kindle. Y también leí en Bookmade, como ya les digo, script y tapas, que es una aplicación para leer webcomic. Entonces ahí leí Hearthstopper y Fanks de Sarah Anderson. Está chida, yo ya puse como muchos cómics para leer en el futuro. Y también leí, bueno, escuché, audiolibros. 10% de estas lecturas fueron en audiolibros. Gran cantidad. En cuanto a libros físicos, el 11% de estos libros fue mío. El 6% de la biblioteca, porque la cerraron. Seguramente si no lo hubieran cerrado, los libros físicos que hubiera leído hubieran sido mucho más de la biblioteca. Porque suelo pedir un montón de libros a la biblioteca. Porque hay que aprovechar los recursos que tenemos gratis, amigos. Y 3% prestados. O sea, menos prestado Alberto. En cuanto a nacionalidad, esto tampoco es una sorpresa. Porque este canal inició queriendo leer más autores y autoras mexicanas. Y el primer lugar de nacionalidades es México. El segundo lugar es Argentina, España e Inglaterra. España e Inglaterra es porque estaba en la escuela. Y la escuela tiene un canon literario eurocentrista. Y bueno, en tercer lugar Estados Unidos. En cuarto lugar en empate Francia y Australia. En quinto lugar Japón y Bélgica. Japón leí mucho por lo del marzo asiático. En sexto lugar un libro de cada país. Es Ecuador, Colombia, Italia, Chile, Irán, Israel, China y Corea del Sur. En mis estadísticas, si eran autores o autoras mexicanas, pues ponía de qué estado eran. Porque quería conocer más autores de otros estados, descentralizar mis lecturas. Y no lo logré. El primer lugar con 38% tenemos a la Ciudad de México. DF para los compas. En segundo lugar Veracruz. Porque las escrituras veracruzanas son top. En tercer lugar San Luis Potosí. Porque leí mucho Jaime Alfonso Sandoval. En cuarto lugar en empate igual un libro de cada estado. Baja California Norte, Monterrey, Puebla, Tamaulipas, Cancún, Guanajuato, Morelos y Tlaxcala. También separé como por continente. Y me alegra mucho decir que el primer lugar de lecturas fue América Latina. Porque estoy muy interesada en conocer no solo de literatura, sino de más cosas sobre América Latina. Me gustaría hacer una segunda carrera en estudios latinoamericanos. Pero ya con una carrera inútil como es estudiar letras, pues. En segundo lugar estuvo Europa. En tercer lugar Asia y América del Norte. América del Norte se refiere a Estados Unidos y Canadá. Pero no leí nada de Canadá. Así que solo Estados Unidos. Y en quinto lugar Oceanía. Como pueden ver me falta África. Y también este año, como otros años y como espero que siga siendo. El 60% de mis lecturas fue de escritoras. Y el 40% de escritores. También en cuanto a épocas literarias. Del siglo XVI y XVII leí ocho libros. Del siglo XX leí dieciocho libros. Del siglo XX el libro más viejito que leí fue La Perla de John Steinbeck. Es de 1940 más o menos. Entonces no está tan viejito. Bueno, sí. Pero a mí todavía se me hace como súper cerquita de 1940. Y del siglo XXI leí 50 libros. Y me sorprendí cuando vi esto. Porque me di cuenta que de 2018, 2019 y 2020. Eran la mayoría de libros que he leído. O sea, estoy como súper actualizada. Así que. Bueno, esas fueron las breves. Pero sustanciosas estadísticas lectoras. Y pues es todo lo que yo podía hacer con mi nulo conocimiento de números. Así que espero que haya sido clara. Porque no sé si también se lo expliqué muy bien. Pero. Y ahora vamos a los propósitos lectores del 2021. Mi primer propósito de lector es leer 35 libros. Estaba muy emocionada porque este año leí 77. Dije, claro. A lo mejor este año 2021 sí logro leer 100. Pero quiero ser muy optimista. Y quiero pensar que este año ya vamos a poder salir. Y voy a poder tener una vida con un empleo y cosas. Voy a estar ocupada. Y no voy a tener tanto tiempo para leer. Así que decidí quedarme en 35 libros para leer en 2021. El propósito 2 es leer más libros en físico. Es súper extraño porque he visto que muchas personas aquí del Booktube. Tienen como propósito leer más libros digitales. Pero yo me di cuenta que, o sea, como pudieron ver en las estadísticas. 80% de los libros que leí fueron en digital. Pero mis ojos ya no aguantan. Uso lentes y ya, o sea, ya me arden mucho. Tengo ojo seco. A estas horas ya es así como ojito remi. Y pues ya no quiero lastimarme más. Y tengo muchos libros que leer en físico. Así que... El propósito 3 es hacer el reto de santería a cero. Ese es un reto muy chido que está aquí en el Booktube. Que se trata como de anotar todos los libros que tienes en físico. Y leerlos y no comprar. Porque ahí tienes un montón de pendientes. Y pues así como que reducir el consumismo y esas cosas. El cuarto propósito es leer más autores latinoamericanos. El año pasado no lo tenía como tal como propósito. Y se dio. Y este año no quiero perderlo de vista. Este año no quiero perderlo de vista. Esos fueron mis propósitos lectores. Son poquitos. Pero pues los vamos a cumplir. Y pues nada. También les quería dar una noticia. La noticia es que tengo un canal de Telegram. Lo abrí antes de que se desatara como esta... Ola de nuevos suscriptores a Telegram. O no sé. Pero ja. Abrí un canal de Telegram. Les dejo aquí abajo el link. Si ustedes tienen Telegram se pueden unir. Ahí les voy a estar compartiendo un poco de literatura. Como siempre. Pero también les voy a estar compartiendo. La música que escucho. Las películas que veo. Las series que veo. Un poco como de miscelánea. No son como recomendaciones en sí. Solo es como que a veces veo cosas y quiero hablar de las cosas. Porque me gusta un montón de cosas. Porque me gusta un montón hablar. Entonces ahí pueden seguirme. Estoy aprendiendo a agarrarle la onda. Y pues nada. También quería hacer propósitos para el canal. Si tengo. Tengo la idea como de mejorar la luz. El sonido. La calidad de edición. Comprometerme más con eso. Porque soy muy floja la verdad. También quiero hacer más contenido. Quiero hacer más reseñas. Porque pues ya ven que casi no hago reseñas. También me gustaría hacer como un breve cursillo. Como un círculo de lectura. De literatura mexicana. O de autoras. Si les interesa. Pues me pueden escribir aquí. El cursillo de literatura mexicana. Me gustaría hacerlo como un poco más formal. Y pues el club de lectura. Así sería como más chacoteo. Ya saben. Bueno. Eso es todo por hoy. Y así me va a acabar el tiempo para grabar. Espero que estén muy bien. Que hayan tenido excelentes fiestas. Que hayan tenido excelente inicio de año. Y aunque hoy es como 8 de enero. En mi corazón todavía es la navidad. Así que les mando un fuerte abrazo navideño. Y nos vemos la siguiente. Adiós.